Definir estrategias para afianzar rol en la sociedad a tres años de la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres es labor que se sustenta en las experiencias de quienes hoy conducen procesos de desarrollo económico, social y cultural en la provincia de Santiago de Cuba. Féminas directivas pertenecientes a los órganos judiciales y de control, así como otros sectores, tuvieron la palabra para dialogar sobre cultura de igualdad de género como alternativa integradora que se fundamente en un plan de acción que busca prevenir y eliminar toda manifestación de violencia o discriminación, así como su empoderamiento en diversos espacios. Pensar qué cosas le podemos agregar de manera diferente al Programa de Adelanto de las Mujeres. Ahorita decíamos en la comunidad de lo que se puede hacer, pero desde que poder pensar que esa secretaria del bloque le pudiera explicar a sus secretarias de delegaciones en qué consiste ese programa y todas las aristas que tienes y cómo desde los organismos de control se establecen las leyes para de verdad hacerlas más visibles. Transversalizar a toda la sociedad santiaguera para poder demostrar todo lo que estamos haciendo en materia de género, en materia de contrarrestar la violencia, en materia de contrarrestar las manifestaciones de racialidad en nuestra sociedad. Entonces, este taller ha tenido esa misión importante. La gestión y la implementación del Programa para el Adelanto de las Mujeres desde el marco jurídico es en la actualidad labor imprescindible y marca la hoja de ruta para la institucionalización de las políticas públicas en el país. José Vladimir Pérez, Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.